Aquí está los ingredientes, media de aceite, de sal, aquí hay dos tazas de harina, ahora le vamos a echar media de baking powder, el polvo de hornear, media cucharadita, de este lado. Aparte de la media cucharadita del polvo de hornear, ahora le vamos a echar tres cucharadas de aceite, de sal, tres del aceite. Aquí movemos un poco, ahí va uno, van dos, y va la tercera. Ahora mezclamos, se pueden usar los cuchillos, como se pueden usar las manos, lo que la persona prefiera. Hasta que se una esto bien, cuando se une bien, que quede consistencia ahí, como una harina que está todo bien unidita, la vamos trabajando con el agua. El agua, podemos decir media taza, pero uno va viendo la textura de la harina. Ahí, mientras queda como la textura de la harina de maíz, más o menos, ahí seguimos trabajándola con el agua, hasta tener la consistencia de la masa de patelito, la masa de pan, vamos a decir. Comienzan a leszar la helada. Aquí ya unimos con el agua, poco a poco. Esto lo tenemos que ir trabajando poco a poco. Si en caso de que nos excedamos del agua, ahí entonces ponemos un poquito más de harina. Hecho un poquito más. Y coge más. Ahí, más o menos, que era la mitad de la taza de agua y vemos que todavía está muy seca. Seguimos trabajándola hasta tener una masa que no se nos pegue y que se despegue del envase. Seguimos. Tenemos que trabajar esto con cuidado porque el agua y la harina es un poco traicionera. O sea, si no excedemos, tenemos entonces que, a lo mismo, echar, si está muy seca, le echamos agua. Si está muy mojada, le echamos un poco de harina. Echamos un poquito. Ya casi está listo. Podemos ir viendo que se está despegando del envase. Luego que ya esté despegando, así que no se me pegue de mis manos, ahí la ponemos, la rompamos con un poquito de papel plástico. La dejamos descansar unos 20 minutos. O la podemos, si no la queremos usar ese mismo día, la ponemos en la nevera y la usamos cuando querramos. Podemos hacer llaniqueque, podemos hacer pastelitos, lo que la persona quiera apetezca hacer los pastelitos. Los rellenamos con, ya sea con pollo, con queso, jamón, vegetales, la opción de cada persona. Como pueden ver, ya se despega, no la tengo en las manos. Y se despega del envase. Ya esta la voy a poner a descansar y ahorita hacemos un poquito más de papelito. Está bien manejable. Esa es la masa del papelito. Si desean añadirle algún sabor, pueden añadirle ajo molido, cebolla molida. Si la desean un poquito más saladita, también pueden añadirle un poquito más de sal. Después que se frían los pastelitos, se le echa un poquito de sal. Les quedan deliciosos. O los llaniqueques, que es la masa plana. Se fría hasta que doren de ambos lados uno a dos o tres minutos. Y ya. Ahora guardamos en el papel plástico. La arropamos, la dejamos descansar. Y la usamos cuando cerramos, después del descanso de 20 o 25 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!